Que vuelta mi gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video que me van a ver, miren caballeros Hoy les voy a estar compartiendo familia, algo que realmente yo dije, esto tengo que compartírselo a ustedes Porque es algo bonito, ustedes saben que me gusta compartirles lo que hacen mis animales Y más cuando son cosas tan hermosas como las que van a ver hoy Miren aquí atrás, tengo a una de mis conejas que ya está haciendo un nido para parir Quiero que vean como es que ella hace ese proceso No sé si puedo agravarles el parto, porque ese animal no se puede molestar cuando está pariendo Pero quiero que vean este proceso para que ustedes vean lo que es capaz de hacer un animal De veras que sí, claro, esto es precioso Primero que a todos, miren, les voy a contar La coneja, es esa que venga ahí, es hermosa que venga ahí Vienen como quieran cogerla ahí para que tengan la mano Miren, el conejo pare a los 28 días, 31 días de haberse embarazado Y aproximadamente a partir de los 28, de 28 a 31 es que ella tiene que dar de parto Está de parto, si no para en esa fecha es que hubo algún problema Y se le pueden hasta morir los conejos adentro de la barriga Hoy ella tiene 29 días Y yo estaba realmente preocupado porque yo decía Esta coneja no está haciendo nido, esta coneja no hace nada ¿Y qué hice yo para probar? Porque la coneja tiene que hacer su nido Ella se arranca su propio pelo para hacer el nido Ella mete paja seca Y lo que encuentre Y yo dije, le voy a meter paja seca a la coneja A ver qué es lo que hace A ver si hace algo Ven, era la pregunta A ver si hace algo Y para mi mayor sorpresa Deja que ustedes vean lo que ella hace Y cómo lo hace Es algo maravilloso, caballero Miren esto Miren, aquí ahora Le voy a poner Miren Aquí le voy a poner paja seca Miren al momento como ella hace Miren, miren caballeros Para que ustedes vean Miren como ella hace Miren, ya ella empezó a coger la paja con la boca Mucho revoltoso como está Ya ella empezó a coger la paja con la boca Tiene una barriga esa coneja Que para mi debe tener O 7 o 8 conejos máximo Ya ustedes verán Miren como hace con la boca Ella trata de coger toda la paja Con su boca Y se la va acumulando Acumulando En la boca Hasta que se hace como un bulto grande Un mazo grande Miren para eso Yo me quedo impresionado Con la naturaleza La naturaleza es algo tan sabia Y tan grande Miren eso Miren lo que hace Para que ustedes vean Toda la vez para que tú le eches Ella la ha metido para dentro de la caja Entonces cuando ella tiene ese bulto hecho en la boca ¿Qué hace ella? Se arranca pelo Con su propia boca Y mezcla Ese pelo Lo mezcla Con la hierba Ven Y así es como ella Va haciendo su propio nido Antes de parir Increíble caballero Verdad que Los animales A mí cada día Me encanta más hacer esto Cada día Me impresiona más Lo que pueden llegar a ser los animales Miren, miren Miren para que ustedes vean Y no lo para de hacer Increíble Y ahí va para adentro Nada más que hace un buen bulto Se mete para adentro Bueno Y acomoda la hierba ahí adentro del cajón Y ahí lo sigo cogiendo ¿Vieron? Miren 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 y 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 no y y y y y y y y y A ver, miren, la cría de conejos, hay personas que dicen que es muy difícil, hay personas que dicen que es fácil, es dependiendo del lugar donde los críes, de donde vivas, porque, por ejemplo, aquí en Cuba, para tu criar conejos, miren, tienes que hacer las jaulas de madera. Ahora tienes que remendar jaulas, reparar jaulas que tengas viejas con alambre y con otros pedazos de malla para poder tener las jaulas, porque no hay lugar donde comprarlas, como ya les he dicho en otros videos. Y normalmente lo que nosotros le echamos, lo que yo le echo a mis conejos es, como ven aquí, hierba, ¿ves? Muchos tipos de hierba para que ellos coman. Y algo más, la coneja principalmente pare de 4 a 7 conejos. Lo principal, lo normal que para son 7 crías, pero en conejos de raza pequeña paren de 3 a 4 gazapos, que es como se les llama al conejo acabado de nacer. Y ya en razas más grandes, conejos más criollos paren de 5 a 7 hasta 8, ¿ok? Bueno, familia, buenos días, miren, para ir contándoles lo que ha sucedido con la coneja pinta. Caballero, miren esto, hoy estamos a 16 de octubre, la coneja hoy tiene 31 días. Y ayer, o sea, cuando tenía 30 días exactos, fue que parió y que terminó de hacer el nido. Ahí están, ya parió. Tenemos que esperar varios días para ver los razapos, para ver los conejos, porque, como les dije, en estos primeros días que haya paren, no puedes tocarle el nido, no puedes tocarle los conejitos, ni nada por el estilo, porque o puede dejar el nido, o puede matarlos, o sabe Dios lo que puede hacer. Lo que se recomienda es, en estos primeros días, no tocarlo, así que vamos a esperar un poco, ustedes lo van a ver rápido, pero bueno, yo tengo que esperar la curiosidad, para ver cuántos parió, y el tamaño, y para que vean qué cosa más hermosa. Miren a la niña mía ahí, miren a la niña mía, miren como ya está más estragada, está comiendo aquí su comidita. Ahora, la dieta de ella cambia, yo le he hecho por la mañana, el pienso molido, le he hecho a mediodía hierba, y por la tarde hierba. Bien tierna, le he hecho hierba, bien verdecita, bien fresquecita, para que ella, en vez, haga leche bastante, para que le dé a los conejitos. Déjenme ver si les puedo pegar la cámara al cajón, para ver si puedo grabarles algo, pero creo que ella no me va a dejar, la verdad. A ver. Miren, ahí deben estar los conejitos, ahí deben estar ahí adentro de todo ese nido que ella hizo, pero realmente, no puedo, logro ver nada. Ven así, no se ve nada, tendría que pegarme más, mirad si ustedes ven algo, porque yo, sinceramente, no estoy viendo nada. Entonces, ahora vamos a esperar, ese gallo, por Dios, ahora vamos a esperar aproximadamente una semana para destaparle ese cajón, y verle los conejitos. Miren, aquí lo que tengo, aquí tengo una ratonera hecha, que la puse anoche, a ver si cae algún ratón, y la voy a estar poniendo todas las noches, para por si acaso viene algún ratón aquí, no mato a los conejitos, ¿ves? De todas maneras, miren, esa jaula, miren cómo quedó, miren, esa caja, miren cómo quedó, quedó bien sellada, por donde único que puede entrar el ratón, es por ahí, por el huequito donde entra la coneja. Quiere decir que tiene que pasar por el frente de ella. Si el ratón entra por ahí y le saca la coneja, es que ella está dormida, ¿me entienden? Entonces, bueno, esperemos que no pase eso, pero porque si acaso, yo pongo aquí las ratoneras, ¿ok? Entonces nada, vamos a esperar una semana para ver cuánto, para ver los azapos, ¿ok? Miren a quién tenemos aquí, a ver, miren, esta piojetina que ustedes ven aquí, así barribona, esta coneja mía, padre para el 18, y no le he hecho la caja todavía, a él, mi papá se la empezó a hacer, y tenemos que terminarla hoy, porque no ha habido chance, pero miren qué coneja más bella. Miren, miren qué hermosura, caballero, miren, miren, ve, porque la caja esta tiene que entrar por aquí, entonces ayer mi papá, mi jardín, la empezaron a hacer, y ya hoy yo voy a ver si la termino, para que ya por el 18, ella tenga su cajita hecha. Miren, miren para ahí, logramos abrirle un hueco a la tapa que habíamos hecho aquí, para poder ver qué pasaba, porque si hay que ver, pues si hay alguno muerto, por si entran, para que las hormigas no le entren, y bueno, miren. Como ven ahí, miren los monigotes esos, los, miren cómo saltó, miren cuántos hay, la verdad, no sé si les cuantos hay, porque no podemos tocarlo, acabado de nacer, porque la coneja deja el nido. Pero miren, ahí están, entre esa bola de pelos, miren cómo ella se arrancó pelos y hizo el nido, miren, hay uno por aquí, hay otro por allí. Realmente no sabemos si hay alguno más muerto, alguno, ve, porque no se puede tocar el nido, porque si no ella lo deja. Pero sí, nos encontramos uno, que logramos sacarlo, que mírenlo aquí, es ese que ven ahí, que parece un ratón sin pelo, que parece que se asfixió, porque miren, tiene aquí como una telita, ven, tiene como una tela, que parece que es la placenta, que ella no se la pudo quitar, y se asfixió, ¿me entienden? Así que, ahí están, ahora es que la coneja no le puede faltar la comida, no le puede faltar el agua, miren para eso, cuántos hay, hay una pila, yo logro contar aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, logro contar siete, miren como salta ahí adentro, esa lana, Dios mío. Hay una pila, no, para allá lejos no se mueve ninguno, parece que todos están en la misma esquina aquí, todos, había uno que estaba separado, por allí, que mi papá con un, con una pinzita, lo logro jalar para acá, escucha como hace, escucha, bueno, caer nada, a dejarlos ahí, tranquilito, hasta ver si los podemos lograr todos, ahora el trabajo, ahora todo depende de la madre. Bueno familia, mis acetoides, aquí les mostré como vieron mis nuevos conejitos, miren a la coneja ya parió, al menos, yo puedo contar siete, vamos a ver, ahora lo que queda es esperar, esperar a ver si todo sale bien, si ella entra para la caja y le da leche y los crie, los cuida de los ratones por la noche, yo tengo la ratonera puesta ahí arriba, como ven, para por si acaso viene un ratón, a ver si cae y cogerlo. Entonces la coneja pinta parece que es buena madre, parece que sí, vamos a ver qué pasa, si estos perros están, para cogerlo, vamos a ver qué pasa, yo les iré contando en redes sociales, les estaré mostrando y en próximos videos, cómo van, si van creciendo, si no van creciendo, pero vieron, qué cositas más lindas, así llenitas de pelo, porque ellos nacen cargos, sin pelo. Yo conté siete, vamos a ver cuando crezcan cuántos son, ahora aproximadamente ellos, ya los, al mes de haber nacido, ya ellos solo salen y empiezan a comer. Ya les estaré mostrando eso. Entonces nada, se les doy bien. Espero que les haya gustado esta nueva sensación, esto que vivimos aquí, y nada, no olviden que aún no son más y se suscriban a mi canal, nunca se van a arrepentir, que si lo pueden soñar, lo pueden lograr, mírenme a mí, un nuevo ejemplo de esto. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! Chau!